Recuerdo que uno de nuestros profesores, en la primera clase que tuvimos, nos dijo que lo único que quería que aprendiésemos era saber mirar, saber observar lo que nos rodea. Y al final tiene toda la razón los creativos y en general cualquier profesión deberíamos saber observar para saber qué estímulos nos rodean y saber empatizar con nuestro entorno. Todos los compañeros ahora mismo del estudio han sido compañeros míos de la escuela. Se nos decía que creáramos muy bien las bases de cualquier producto antes de empezar a trabajar con él, la filosofía de un producto, el concepto de un producto. Cosas que realmente el consumidor no va a ver ni lo va a conocer, pero que para el creativo, el diseñador es muy importante. No solo el creativo, el diseñador, sino también todos los que van a trabajar en el tema del marketing o las redes sociales, en la comunicación, que tienen que saber sobre qué va ese producto o cómo ha empezado a nacer. Yo recuerdo una conferencia que vino Jaime Ayón como invitado, aparte de ser un referente para mí como diseñador, como creativo, hablaba sobre la importancia de cómo lo global no puede vivir sin lo local. Al final lo local es más pequeño, pero tiene esa cultura y esa identidad que nos representa y lo global necesita eso para poder sobrevivir. Yo creo que sobre todo se necesita ser sostenible. Tenemos que ser conscientes del momento en el que estamos y eso es sostenibilidad empresarial y como un estilo de vida. Uno de los últimos proyectos ha sido la dirección creativa de 161, que es una marca de bolsos y en ello estamos trabajando en dar a conocer una marca de bolsos de lujo a un pequeño nicho de mercado. Para nuestra profesión hay que ser muy inquieto, al final estamos trabajando con materiales y cada material tiene una forma de trabajo. Entonces poder asistir a pequeños cursos de fines de semana de cerámica, de corte papel, todas esas cosas nos ayudan a aprender, incluso a crear nuevos proyectos, porque basándonos en un material podemos crear un producto totalmente nuevo. Estamos en contacto con otras carreras creativas como arquitectura, como diseño informático, animación, el máster de producto, y eso, quieras o no, ese contacto con otras carreras te da una visión más amplia de tu profesión, saber a qué es lo que te quieres dedicar. ¡Gracias!